...de contratación con invitación a más o menos tres personas, número 1.290.048.055.019 relativo a la reubicación de líneas de conducción de energía eléctrica y pozos de la Comisión Federal de Electricidad de media tensión, retenidas conductores de media tensión, desde el enfoque Chaga, ubicado en el kilómetro 87.024 de la carretera mía de Tecumal, el kilómetro 87.3.0 al kilómetro 88.3.0 en el municipio de Tecach, en el estado de Yucatán. Siendo las 12.30 horas el día 9 de septiembre, de acuerdo a una cita notificada de los participantes, al acto celebrado el día 2 de septiembre, vamos a llevar a cabo la lectura de este fallo, una vez analizadas y evaluadas en forma cuantitativa y cualitativa las proposiciones recibidas conforme a los criterios de evaluación establecidos a la base 4 de 5 de la convocatoria de esta invitación, resultado de la cual la proposición que reunió los equipos legales, técnicos y económicos en el estado de la convocatoria fue la solvente más baja, era presentada por alta tensión, segmentación y caminos al SICA S.A.S.B., y por lo tanto se le adjudica el contrato de precios unitario número 19.31.C.A. 542.W.0.2019, correspondiente al procedimiento de contratación con limitación a más o menos de tres personas, por considerar que su propuesta con un monto de 1.746.418.98, incluyendo el impuesto de valor legado, garantiza satisfactoriamente el cumplimiento del contrato y la ejecución de los trabajos con un plazo de 54 días naturales, los cuales inician el 17 de septiembre de 2019. La presentidad de acción de efecto para alta tensión, segmentación y caminos al SICA, de notificación en forma, y por eso se compromete y obliga a presentar el acuso de recepción, por lo que compruebe que realizó la solicitud de opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales ante el SAT, la opinión sobre el cumplimiento de su solicitud social ante el IMSS, y presentar el manifiesto bajo el 10 de septiembre del año pasado en el número de supuestos del título 49, fracción novena, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Asimismo, firmar el contrato respectivo, los anexos a las 14 horas del día 12 de septiembre del año impuso en las oficinas del Gobierno de Contatos y Estimaciones, esta suscripción de obras. Además, para entregar las garantías de cumplimiento y anticipo entre los 15 días naturales siguientes a la fecha que reciba notificación de este fallo, pero invariablemente antes de la firma del contrato. El anticipo será pagado vía electrónica a la cuenta que el profesor y el están de ganador entre los dos días siguientes a la presentación y aprobación de las garantías correspondientes. Para constancia y al fin de que sus efectos legales correspondientes a continuación firman el primer documento las personas que intervinieron en este acto de adjudicación. Gracias. 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 Gracias.